Postraos ante su cados nombre, alza la pantalla, ve pa'casha, por eso se hacen aquí las cosas como marca la tora, ve pa'casha, postraos ante que, fuerte, todos a una sola voz, amén. Aquí está el bendito nombre de Yahweh, hermanos, nunca se hacen inventos ni mandamientos de hombres acá, por eso cuando paso yo acá, hago esto, porque ese es el nombre sobre todo nombre. De hecho, la amada casa de Judá, la cual nosotros bendecimos, ellos dicen, el impronunciable, lógico que se tiene que pronunciar su nombre, hay un video que le titulé, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Se debe pronunciar su nombre porque él hizo un libro de memorias, donde aquel que no menciona el nombre de Yahweh, será lanzado al mismo infierno, por eso es importante no decir Hashem, sino Yahweh. A nadie le gusta que le hables por apodos, a nadie, menos al Todopoderoso. Por eso se postra uno ante el nombre, porque mucha gente que no sabe, y los bendecimos a todos, dicen, ¿por qué se inclina usted si no hay que inclinarse? Ahí dice que sí. No me estoy inclinando ante el mueble, ni ante la tela de este precioso estandarte, porque es precioso, ¿sí o no? Sino ante su bendito nombre. Gracias a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, respiro, tengo fuerza, tengo bendición, tengo salud, trabajo, familia, prosperidad en todo, y sobre todo, vida eterna. Dejen su Biblia, dejen su Biblia, amados Zajín, dejen su Biblia y exaltemos con nuestras palmas. ¡Fuerte! Por eso se postra uno ante su nombre.